Buenas tardes amigos de Salud TV, soy la doctora Linda de Borja, médico geriatra y gerontóloga. En esta tarde vamos a hablar acerca de las dificultades para aumentar de peso en el adulto mayor. Dentro de las principales causas por el cual el adulto mayor no aumenta de peso, consideramos que el adulto mayor consume muchos medicamentos y es por ello que en algunas ocasiones estos medicamentos cambian el sabor de su paladar. También tomemos en cuenta que no poseen muchas de sus piezas dentales o sus placas o prótesis dentales se encuentran deterioradas, en muchas ocasiones también las presentan muy flojas o simplemente las piezas que tiene la placa ya se encuentran lisas, entonces eso produce también dificultad para que pueda masticar los alimentos y también podemos comentar acerca de las enfermedades que producen disminución del apetito. Dentro de ellas tenemos a la cabeza las demencias, principalmente la demencia tipo Alzheimer ya que en muchas ocasiones el paciente o se le olvida que ya comió o quiere volver a repetirse. En muchas ocasiones es de considerar también que en el adulto mayor lo que presentan es dificultad para poder alimentarse ya que ellos se encuentran en muchas ocasiones solos y no es lo mismo estar comiendo acompañados que en soledad. Es por ello que los cuidadores deben de tener especial interés en alimentación del adulto mayor. Estos alimentos deben de contener la cantidad adecuada de proteínas, carbohidratos, grasas, siempre dependiendo del tipo de enfermedades que su adulto mayor tenga. También debe de estar en la consistencia adecuada en la que ellos puedan deglutirlo. Soy la doctora Linda de Borja, médico geriatra y gerontóloga. Nos vemos en la próxima.